Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Noticias en HD ya inicia y tiene mucha información para compartir con ustedes. Pero antes, como siempre, saludar, agradecer a ustedes, a cada uno de nuestros compañeros y a quienes están ahora trabajando detrás de cámara en esta jornada. Les toca a Fede, a Eli, así que también el agradecimiento para ellos. Y también, buenas noches, Ema. Buenas noches, Reina. El gusto saludarte. Bueno, nuevamente nos encontramos en esta cita y la mesa ya está puesta aquí. Para ofrecerte un amplio menú de información, de noticias, de contenido, de lo que deja este martes en la ciudad de Venado Tuerto y también lo que propone la agenda para el transcurso de las próximas semanas. Y también hablando de proponer, ya tenemos entrevistados aguardando para realizar notas en vivo y contarnos también actividades de la región. Muchas voces también por repasar a raíz de las entrevistas que han realizado nuestros compañeros. Pero antes, al menos iniciamos con el repaso del tiempo que hoy hemos tenido de todo. Lo vamos a hacer porque realmente fue sorprendente la cuestión del viento en la ciudad de Venado Tuerto. Aún todavía nos sigue sorprendiendo la temperatura elevadísima de 30 grados, 5 décimas. Atención que esto va a ser un hecho inusual, podemos decir, porque claro, surgió la pregunta también, si tuvimos casi 35 o 37 grados hoy, ¿qué esperamos del verano? Bueno, lo cierto es que esto es algo inusual y que irrumpió, como fue la semana pasada, esta temperatura muy, muy en bajo. Tuvimos una noche de 5, 7 grados y ahora estamos en 30 grados, 5 décimas, que sigue bajando, porque va a bajar a 12 grados la temperatura, va a descender. Hay que ver si tenemos la actualización más reciente, porque la temperatura hoy osciló los 35, alrededor de las 5 de la tarde, 37. Y la temperatura se sintió aún más con el viento del sur, que irrumpió también muy fuerte, 50, 60, 70 kilómetros por hora, todo volaba. Había que agarrarse definitivamente bien fuerte, porque fue una jornada con mucho, mucho viento del sur. Bueno, sobre el final vamos a estar planteando si esto continuará así, aunque ya inmediatamente la vista se nos habrá ido hacia las máximas de los próximos días, y no vemos claramente una temperatura que esté en torno a los 30 grados. Baja considerablemente, también la mínima, bueno, sobre el final hablamos si tendremos inestabilidad o no con el correr de las horas después de la alerta amarillo por fuertes vientos que tuvimos durante el transcurso de gran parte de la tarde. Mientras tanto, nosotros avanzamos, tendremos más información respecto a lo meteorológico, la ampliación también a través de la información que Ema nos pueda ir compartiendo. Hay mucho más, pero ahora nos vamos hacia la localidad de Wilray, porque también allí hay una fiesta que ya es tradición, que ya tiene su fecha en el calendario, y para eso, para enterarnos de más, vamos a saludar al presidente comunal de dicha localidad, Benjamín Gianetti. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien por aquí, por supuesto también ansiosos por poder enterarnos de lo que será este año una nueva edición de esta fiesta, que ya es característica para Wilray y convocante para toda la región, Benjamín. Así es, es la edición número 57 de la Fiesta Provincial de la Música. Wilray es declarada por decreto provincial, capital, como te decía, provincial de la música, desde el año 2001. Y bueno, en esta época, generalmente se hace siempre el fin de semana largo, pero producto de las elecciones lo tuvimos que adelantar y se va a hacer este fin de semana, el 11 y el 12 de noviembre, la Fiesta Provincial de la Música en Wilray. Así que bueno, le agradezco a ustedes y al medio para poder llegar a toda la región, para invitarlos a que visiten nuestra localidad el sábado y el domingo, a partir de las 5 de la tarde, durante toda la tarde y la noche, con distintos espectáculos musicales, con feria de artesanos, emprendedores, con patio gastronómico. Así que la verdad que es una jornada muy, muy linda para toda la familia. Benjamín, y preguntarte en este caso, hace ya 57 años o tal vez más, teniendo en cuenta la interrupción quizás por la pandemia también, ¿recordás cómo fue el inicio de esta fiesta? ¿Por qué en Wilray resaltar esta perspectiva de la música? Bueno, la fiesta en esta fecha es por la patrona de la música, que es Santa Cecilia. Y un grupo de vecinos, hace ya muchos años, estaban ensayando en un garage y decidieron salir a la vereda y la gente empezó a pasar y se empezó a quedar y a escuchar y al año siguiente hicieron lo mismo y el año siguiente lo mismo y después se trasladaron a la plaza y poco a poco la fiesta de la música fue creciendo y fue tornándose en la fiesta característica de la localidad. Año a año, como te decía, fue creciendo y bueno, este último tiempo, sobre todo desde que nosotros iniciamos la gestión, decidimos darle un salto de calidad y que se convierta realmente en la fiesta más importante del pueblo en el año y bueno, y así lo hicimos y el objetivo se está cumpliendo acabadamente. Benjamín, el gusto de saludarlo y bueno, consultarte sobre la convocatoria de las agrupaciones, ¿cómo en tantas que querrán participar, en tantas ediciones, esto se va multiplicando, difundiendo y conociendo más esta propuesta que realizan? Bueno, muchos querrán estar participando y podría extenderse muchos días, me imagino. ¿Cómo hacen para filtrar o elegir aquellas agrupaciones que en este preciso año 2023 se van a sumar? Bueno, tratamos de respetar la esencia y el origen de la fiesta de la música. Era un festejo popular de todos los músicos, de todos los artistas de Wilray. Entonces, tienen prioridad en la participación todos aquellos artistas locales que estén en Wilray o que no estén en Wilray, pero tienen la prioridad. Y después se completa la grilla con el resto de números regionales o zonales y siempre hay un número de alcance o de reconocimiento nacional. Lógicamente, como decís, hay cualquier cantidad de postulantes y, bueno, tratamos de un año convocar a uno, no repetir, convocar el año siguiente a otro para poder darle la oportunidad a todos los músicos, los artistas que se van proponiendo. También la fiesta de la música tiene una lógica, entonces tenemos que respetar que estén todos los ritmos musicales para todos los gustos. Así que es un trabajo bastante arduo que lleva adelante el área de cultura de la localidad. Al respecto, Benjamín, ¿podrías quizás mencionar o recordar si años anteriores, más allá de brindarle ese valor con lo local, con lo regional, como seguramente este año va a suceder, también quizás reconocidos de nivel nacional quienes han dicho presente en este escenario durante las jornadas de esta fiesta? Bueno, ahora, en esta oportunidad, bueno, la fiesta pasada del año pasado llegó al máximo esplendor. Nunca Wilray había vivido un evento de esa magnitud, llegaron a visitar la localidad aproximadamente 40.000 personas. Y bueno, en esta oportunidad, el sábado 11 de noviembre, como decía, están todos los artistas locales y después algunos grupos zonales, como puede ser, no voy a recordar a todos, pero para nombrar a alguno, la banda comunal de El Hortondo también nos visita, el grupo Los Piratas, que hacen un tributo a los auténticos decadentes. El domingo lo mismo, con los artistas locales, regionales, pero también actúan en el escenario la Juan Dariensos, que es una orquesta muy buena de tango. Nos visita también Francisco Benítez, que es el último ganador de La Voz Argentina y cierra, un poco más movido, la Liga Cuartete. Y como te decía, todos los artistas locales y regionales que también tienen su espacio en el escenario. Benjamín, cuentan con el respaldo de empresas, del sector privado, gubernamental, más allá de ustedes, de Wilrich, para tener ese presupuesto, que me imagino que también será destinado y te consulto en cuanto a las características del escenario, del sonido, de las luces, para brindar también calidad en este aspecto, que no puede faltar cuando hablamos de música para que suene como corresponde. Sí, seguro. Es una inversión muy importante que realiza la comuna. Respetando, como te decía, la esencia de la fiesta original, la idea es que sea entrada libre y gratuita y por lo menos, mientras nosotros estemos al frente de la comuna, no va a modificarse eso. Y bueno, la mayor erogación casi en su totalidad se realiza con fondos comunales, por eso a veces se puede hacer una fiesta de mucho mayor envergadura y a veces hay que adaptarse un poco a la realidad económica del país. Los aportantes son escasos, generalmente nosotros pedimos algún aporte a los legisladores provinciales, estamos haciendo las tratativas para ser reconocidos como fiesta nacional de la música para poder tener algún aporte del Estado. En este tiempo, el gobierno, tanto provincial como nacional, no han aportado dinero para hacer este evento y siempre lo hemos realizado con mucho esfuerzo, con recursos comunales. Benjamín, ¿dónde va a estar sucediendo todo esto puntualmente? ¿En qué sector de la localidad? Entendiendo, como decías, cómo fue surgiendo, a dónde luego se fue trasladando, haciendo públicamente y la magnitud, el nivel que hoy ha logrado teniendo en cuenta la cantidad de gente que podría convocarse. Bueno, originariamente nosotros lo hacíamos en la plaza, se cortaba la calle principal del pueblo, eso traía también algún que otro inconveniente para la vida normal de la localidad, pero también cuestiones de espacio y también una cuestión que tiene que ver mucho con lo simbólico. Entonces nosotros decidimos trasladar el lugar y ahora lo estamos haciendo en el predio del perrocarril, que está en el centro del pueblo. El perrocarril que, como pasa en todas las pequeñas comunidades del interior, divide al pueblo, nosotros, esa barrera que antes, como te decía, dividía el pueblo, hoy es un lugar de unión, de integración, porque nosotros lo hemos parquizado, lo hemos iluminado, hemos puesto parrillero, hemos puesto juego, hemos hecho centras peatonales. Entonces ahí también trasladamos la fiesta de la música para que esté en el medio del pueblo, ni de un lado ni del otro, en un espacio muy amplio, como es la pista del tetismo que tenemos en la intersección de las calles entre Dufi y General López y el cruce de las vías. Así que ya por segundo año consecutivo se realiza ahí, la fiesta en el predio del perrocarril, donde el año pasado hemos hecho una gran inversión en infraestructura eléctrica, así que este año eso ya lo tenemos todo cubierto para que no haya ningún tipo de problema, no solo para el escenario, la iluminación, sino también para todos los puestos y todos los feriantes que puedan tener asegurado la provisión de energía sin ningún tipo de problema. A propósito de esto, allí dejabas entreverlo con la mención, este tipo de fiestas también permite la participación, la presencia, y ustedes también promueven esto, de emprendedores, artesanos, feriantes, como así también quizás de instituciones que pueden hacerse cargo del bufet. Exactamente, lo que son artesanos y feriantes es libre la convocatoria para cualquier persona de cualquier punto del país. Y de hecho vienen, la verdad que nos sorprende, desde muy lejos. Porque bueno, la fiesta ha tomado una dimensión que hace que sea atractivo. Para lo que es el patio gastronómico, se ha tomado la determinación que sean exclusivamente puestos locales, de gente con domicilio en la localidad. Y bueno, eso se presta para los emprendedores locales, pero también para instituciones que desean participar y, bueno, obtener algún beneficio económico de ese trabajo. Benjamín, ¿cómo está diagramado en sí la propuesta? ¿Habrá conductores sobre el escenario que vayan siendo los coordinadores de toda la actividad? ¿Habrá alguna palabra alusiva, algún reconocimiento, alguna entrega de algún reconocimiento a algún artista, homenaje? ¿O es solamente entre una banda y continúa la otra? ¿De qué forma está diagramado el espectáculo? No, no, hay dos locutores que la verdad que llevan muy bien la fiesta entre una banda y la otra. Siempre hay un espacio de tiempo. Si bien los chicos de sonido son súper eficientes y trabajan rapidísimo, pero la verdad que el conductor no deja un espacio vacío, un hueco. Siempre está interviniendo y la verdad que hace que la fiesta sea llevadera y atractiva. Nosotros tratamos de aparecer muy poco en el escenario, a lo mejor con un simple saludo a veces y nada más. Entendemos que es la fiesta del pueblo y bueno, nosotros, digo nosotros como gestión, no personalizamos tanto ya sea la fiesta o la actividad, la obra pública. No somos de poner, qué sé yo, cartel, gestión Janetti o lo que fuera. No, es la comuna de Huirle que somos todos. Entonces tratamos de estar en un plano un poquito más secundario. Sí, trabajando porque esos días, si bien la gente lo disfruta, nosotros andamos a las corridas. Benjamín, en este caso, invitarte por favor a que nos hagas justamente la invitación oficial remarcando días, horarios y también la entrada es libre y gratuita. Exactamente. Sábado 11 de noviembre y domingo 12 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Entrada absolutamente libre y gratuita. De las 5 de la tarde aproximadamente hasta la 1 o 2 de la mañana. Que lleven la reposera, la gente así. Es un espacio muy amplio, al aire libre, con mucho espacio. Están dadas las medidas de seguridad correspondientes. Nunca hubo un incidente en la fiesta de la música y eso que ha venido mucha gente. Tenemos seguridad lógicamente contratada, privada, también las fuerzas policiales que trabajan. En el centro del predio se ubica toda la población. A los costados, que hacen un círculo que rodea todo el predio, están los puestos de los periantes y los emprendedores. Sobre el final están todos los juegos para los niños. Y bueno, esperarlo. La verdad que es una fiesta muy linda, una fiesta para toda la familia, con artistas, bueno, de lujo, para todos los gustos. Hay todos los ritmos musicales, así que invitamos a toda la región a que nos visite este fin de semana. Gracias, Benjamín. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Allí teníamos, en este caso, la entrevista en vivo con el presidente comunal de la localidad de Wilray, Benjamín Gianetti, porque se están preparando para lo que será la edición número 57 de la Fiesta Provincial de la Música y, como advertía, también trabajando para ya poder declarar la fiesta nacional. Mientras tanto, todo para disfrutar este próximo sábado y domingo en la localidad de Wilray. Emma, avanzamos con más información. Y avanzamos, Reina, con la agenda que se aproxima en cuanto a la situación electoral, política, porque tendremos el próximo domingo el debate de los candidatos al ballotage, los candidatos a presidente de la nación y el próximo, el 19 de noviembre, ya tendremos las elecciones finales que darán, por definitivo, al presidente que regirá el mando de la Argentina durante el transcurso de los próximos cuatro años. Todos quieren participar y eso es muy importante, ejercer el derecho de elegir a nuestros representantes con la participación es fundamental. Y se suma a todo este panorama una anciana, una mujer, una adulta mayor, porque tiene 104 años y está reclamando por todos los medios esta mujer, porque fue excluida del padrón que no le permitió estar habilitada como votante para participar en otras instancias, por eso quiere participar del ballotage del 19 de noviembre. Nos da claramente un muy buen mensaje esta mujer para la última elección que enfrentarán Sergio Massa por Unión por la Patria con Javier Milei, la libertad avanza por la presidencia. Su nombre es Magdalena Pani Córdoba, nació y vive aún en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Cumplió hace poco 104 años y fue excluida del listado de electores en la previa de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tampoco pudo votar en la primera vuelta. Por eso, la mujer que estamos observando, nacida en el año 1919, hizo un pedido especial, casi rogando a la justicia electoral, para ser reincorporada al padrón y poder ejercer su derecho. Magdalena fue excluida del padrón oficial debido, recordemos, a una situación que está reclamentada por el pedido 28-2018 de la Cámara Nacional Electoral, la cual establece la exclusión del registro nacional de electores de todas las personas que superen los 100 años. Bueno, voceros de la justicia electoral explicaron que, por demoras en las comunicaciones de los organismos correspondientes y para depurar el padrón, las personas que cumplieran esa edad serían excluidas provisoriamente y automáticamente del registro nacional de electores. Bueno, de este modo, si al cumplir 104 años, una persona quiere seguir ejerciendo el derecho al voto, debe inscribirse en un registro informático como ciudadano o ciudadana mayor de edad, límite con intención de voto. Creo que semanas atrás de comenzar todas esas etapas de elecciones, dimos a conocer que estaba abierto el formulario para hacer este trámite. Bueno, la mujer asegura que no cumplió con este requisito porque no, incluso ni se enteró, no sabía de la existencia de ese impedimento. Por eso está solicitando al juzgado, a todos aquellos que puedan colaborar. Incluso hay un juez, Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal con competencias, lo electoral número uno de La Plata, que también está trabajando para que esto pueda ser posible en la reincorporación, actualización del padrón electoral para el ballotage. Para lograr de esta forma un adecuado trabajo de los electores en cada distrito, se pide siempre con antelación que los ciudadanos que superen esta edad puedan ser inscriptos con anterioridad. Pero bueno, se trabaja frente al pedido que se ha hecho en público y nacional, que la mujer y tantos otros que quieran sumarse puedan hacerlo y estén incluidos en el padrón rumbo al ballotage de fines de mediados de noviembre. Y mientras tanto avanzamos con más información, donde también es protagonista uno de los nombres propios que recién veíamos en pantalla tras este título que nos compartía Ema, porque Sergio Massa, actual ministro de Economía, quien también es candidato a presidente y el 19 de noviembre será una de las posibilidades que tendremos para elegir, enfrentando en este caso, o teniendo la otra posibilidad, más allá de hablar de enfrentamiento, a Javier Midey. Pero nos centramos en esta actividad donde estuvo, como decíamos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por la titular de la Secretaría de Energía, estuvieron en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, precisamente recorriendo una planta de bioetanol a base de maíz. Y luego de esta recorrida, aprovecharon a hacer algunas expresiones, repaso de este plan que pretende estimular y potenciar las bioenergías, incluso con una mirada federal. Estamos acá en la planta de bio4 con el ministro Massa, compartiendo una evaluación y alguna serie de propuestas y proyectos para el sector de la producción de biocombustibles, en este caso de bioetanol más específicamente. La verdad que esta planta nos llena de orgullo a los argentinos, y obviamente que los cordobeses se tienen que sentir apropiados de la misma y con un también sano orgullo, porque es una planta que tiene tan solo 12 años, 12 años no es mucho tiempo para lograr la magnitud de inversión, de desarrollo, de crecimiento, de volumen económico que tiene y la importancia que tiene para nuestro sector. Ha definido el ministro Sergio Massa un compromiso muy fuerte de seguir transitando una agenda de desarrollo y de crecimiento del sector a través de distintas políticas. Avanzando, obviamente, en lo que es el corte, avanzando en lo que es el desarrollo del sector, avanzando claramente en políticas que tienen que ver con agregar valor a nuestra producción primaria. Hoy se nos va el 60% del grano de maíz sin procesar. Eso es un déficit importante que tenemos y obviamente el desarrollo del bioetanol es uno de los desafíos más importantes para apostar a este crecimiento de valor agregado, de generación de dólares, de arraigo, de inclusión laboral, es este sector quien contiene un ciclo virtuoso en cuanto a desarrollo económico e inclusión laboral. Hablamos de las propuestas que nos permite también la digitalización, el comercio electrónico, el Cyber Monday que está en marcha y ya está obteniendo nuevos récords. Pese a la situación, por allí que se da, bueno, también acompañan diferentes beneficios, cuotas sin interés, bueno, diferentes promociones, descuentos, para poder adquirir el producto que se busca a través de diferentes empresas que se han sumado nuevamente en esta oportunidad a nuevo Cyber Monday 2023. más de 70.000 personas se conectaban y navegaban por las propuestas de las empresas en lo que fue las primeras horas de inaugurado el portal en el inicio de esta nueva edición del Cyber Monday que propone tres días de descuentos especiales y es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Bueno, la entidad informó que en ese marco se registró una marca de 604 productos vendidos en un minuto. Ahora también cabe destacar que la mayoría de los usuarios ingresó al sitio oficial cybermonday.com.ar y rondaba entre los 25 y 34 años en esa franja etaria. De acuerdo con las primeras métricas, el mayor tráfico de usuarios dentro de la web oficial del evento se dio desde Buenos Aires, Córdoba, también estamos incluidos, en el tercer lugar, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. En esta edición están participando 900 marcas de todo el país y las categorías más clickeadas hasta el momento son Muebles, Hogar y Deco, Electro y Tecno, Salud y Belleza, Indumentaria y Calzado y Supermercado. En este caso, de Tienda Nube, en las primeras 5 horas del día de ayer se realizaron 25.075 transacciones con un ticket promedio de 34.685 pesos que sumaron una facturación total de 869.722.849 pesos. El pago con tarjeta de crédito fue y sigue siendo el más elegido por los compradores en un 80%. Esta tendencia en alza se mantiene desde los eventos con los descuentos que se revelan en cada una de las preferencias de los consumidores por financiar sus compras online, ya sea en una sola cuota o en varias. En esta plataforma, el 56.2% de las compras fueron hechas desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El 12.6% desde el interior de Buenos Aires. El 7.9% desde Córdoba. El 5.8% desde Santa Fe. Y el 17.5% desde el resto del país. Además, el 82% de los usuarios hicieron sus compras desde sus propios dispositivos móviles. Y el 18% restante desde dispositivos picos. Hasta mañana, incluido el Cyber Monday 2023. Vamos con más información que respecta a la ciudad de Venado Tuerto y precisamente en estos últimos días se concretó una reunión por parte de la mesa que integra el área de protección civil. También aquellos que desarrollan labores y que tienen funciones en el marco del COE que es el centro de operaciones de emergencia. teniendo en cuenta la probabilidad y las posibles lluvias o mayormente las fuertes tormentas que están pronosticadas para nuestra región para estas próximas semanas para los próximos meses. De esta forma el eje tiene que ver con un trabajo de prevención reunión donde estuvieron presentes representantes de distintas áreas y de diferentes entidades e instituciones. Silvia Rocha en este caso desde el área de control urbano y convivencia del gobierno de Venado Tuerto donde también participaron otros funcionarios de este sector. también Francisco Acrap a quien escucharemos actual jefe de bomberos de la ciudad de Venado Tuerto y también a cargo del área de protección civil. Otros bomberos también se han sumado a esta reunión como así también representantes de la cooperativa eléctrica de Venado Tuerto de la cooperativa de obras sanitarias local como así también agentes policiales de la provincia de Santa Fe y también aquellos que hacen a la seguridad nacional desde gendarmería. Diferentes actores trabajando en conjunto en esta reunión que tuvo como objetivo reordenar los cargos algunos nuevos nombramientos como así también recordar el rol las acciones y las actividades que recae en cada uno de los integrantes de las distintas áreas y las diferentes instituciones. Bueno, yo voy a charlar con Francisco Acrap que es jefe de bomberos voluntarios y también de defensa civil de Venado Tuerto tuvieron una reunión importante con diferentes actores donde también participó personal de la municipalidad y que tiene que ver con esto que puede llegar a pasar con el tema de las precipitaciones en Venado Tuerto y en la región para tener algún tipo de cuidado y además para poder organizarse operativamente de pasar una cosa como esta cómo va a responder la ciudad y estas entidades. Quería que me detalles un poco de esa reunión Francisco. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente la reunión se basó en el hecho de que las precipitaciones que se están aproximando y ya las que se dieron no tocó trabajar pero en forma leve digamos a lo que han sido algunas otras intervenciones así que bueno la idea principal fue que la mayoría de los actores que están involucrados sobre todo en el COE que es el Centro de Operaciones de Emergencias estuvieran al tanto porque por ahí ha habido renovaciones de autoridades en distintos en distintos sectores sobre todo en el sector de seguridad fue donde más se dio los cambios de referentes digamos así que bueno en la reunión estuvo el área de seguridad con gendarmería comando las comisarías de venado los jefes de las comisarías y después por la parte del municipio estuvo Silvia Rocha que está que es la jefa a cargo del sector Fernando Salinas después estuvo personal de desarrollo social que es una de las partes importantes de involucrar en el caso de que haya evacuación y de servicios públicos y de salud de parte nuestra estuve yo y estuvo mi segundo que es Federico Miranda por la cooperativa eléctrica también dos representantes que se encargan de la parte del trabajo en terreno y lo mismo de la cooperativa de horas sanitarias que son básicamente los actores que se involucran al momento de la intervención o del siniestro se habló un poco del desarrollo se puso al tanto a aquellos que eran nuevos en el sistema se los puso al tanto de cómo veníamos trabajando y cuál era la idea de trabajar de aquí en adelante se habló sobre los protocolos de activación sobre todo de establecer cómo se hizo hasta ahora el centro de operaciones en la sala de reuniones del cuartel la recepción también va a ser en el cuartel de bomberos en el despacho de bomberos llamando al 103 de defensa civil al 100 que es de bomberos o al 420 420 que ese ya es pago Francisco ¿cuál es la primera recomendación que se le debe dar a la población al ciudadano al vecino de Beno Alto ante la posibilidad de dar una inundación bueno en el caso de lluvias importantes lo primero que se le recomienda al vecino sobre todo eso también se ocupa mucho en la parte del municipio es de no sacar elementos que puedan obstruir los desagües que es primordial para que el agua pueda escurrir si bien sabemos que si la precipitación es importante en un corto lapso de tiempo hay sectores de la ciudad que se van a inundar si o si por más que tienen desagües porque no tienen la capacidad para evacuar tanta cantidad de agua en poco tiempo pero normalmente en dos o tres horas la situación se resuelve en el caso de tener que ser evacuado bueno lo que si le solicitamos a las personas es que realicen sus llamados a nuestra central así nosotros ahí vamos derivando si es necesario su evacuación a centros de evacuado si es necesaria su evacuación a casas de familiares o si necesitan algunos elementos como pueden ser bolsas de arena o nylon como se ha dado en algunas oportunidades de esta manera ir organizando el trabajo de todos los que integramos esta comisión o esta esta área de lo que es protección civil municipal allí teníamos la palabra de Francisco Acrap actual jefe de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto como así también coordinador principal del área de protección civil describiendo cuál es el panorama la observación que tienen respecto a la ciudad de Venado Tuerto en los diferentes aspectos y también esta probabilidad de fuertes tormentas de esta manera también repartiendo el trabajo momento de hacer una pausa antes recomendarles en este caso Flexos que ofrece una gran variedad de indumentaria deportiva y urbana ten en cuenta que este emprendimiento surge desde la ciudad de Venado Tuerto y hacen envíos a todo el país en Instagram lo encontrás como arroba flexos y en bajo store también su tienda online flexos.empretienda.com.ar indumentaria deportiva y urbana tanto para hombres como para mujeres también accesorios que son necesarios para la hora de entrenar y toda la línea de las medias de la marca Sox en Instagram arroba flexos y en bajo store ahora sí nos vamos a la pausa Emcofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Emcofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar Emcofir una empresa que sabe lo que hace en el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla en cooperación seguros protegemos tu campo sea el tiempo que sea conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar el valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos crecer nueve marcas dieciséis concesionarias tres provincias grupo quijada la evolución de la movilidad ahora elegí donde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en pago fácil rapi pago pronto pago y santa fe servicios para más información consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos en santa fe en santa fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos santa fe viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela pero que bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NORD insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación NORD el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR ortopedia única dirección y tu raspe setecientos cuarenta y seis teléfono cero tres cuatro seis dos cuatrocientos veintinueve trescientos encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedia NOR instagram arroba NOR ortopedia comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión césar césar vainotti si sos cantor músico o bailarín VER TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por whatsapp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos volvió el fútbol en la pantalla del VER TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VER TV Sports estamos donde vos querés estar miércoles desde Villa Cañás la final del ascenso vivila por VER TV Sports canal noventa y ocho de Benado Visión y toda la red de canales del VER TV desde las veinte horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las veintiuna horas la final de primera edición B Sporman Carmelense se enfrentará ante Racing Club en un encuentro que definirá el campeón de la categoría viví la emoción del fútbol de la liga benadense por VER TV Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen ay las tardecitas de Buenos Aires llega a Venado Tuerto el último y gran espectáculo de Raúl Lavier Piazola Inmortal un recorrido mágico sobre la obra del genial Piazola a través de imágenes anécdotas junto a músicos bailarines y la voz única de Raúl Lavier 10 de noviembre Teatro Ideal numeradas en Fotocita y el Teatro ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Plaza del Docente en un trabajo en conjunto con la cooperativa eléctrica siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos Gobierno de Venado Tuerto Una compañía teatral como cualquiera Una compañía teatral que suma 250 años de actividad artística Esto es Magnitudes La Comunidad de Venado La Comunidad de Venado La Comunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Ya va, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis, pedí ya va. Teléfono 21-41-21. WhatsApp 3462-25-5454. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó E-Check Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza E-Check Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca a Internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a E-Check Credit Cop y listo, empieza a operar. E-Check Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.BancoCreditCop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, fue noticia nacional lo que sucedió en Nueva York, donde esto no pasa mucho. Un cantante músico argentino fue reconocido ni más ni menos con una nomenclatura, lo que llamamos aquí, el nombre de su cantautor, de este artista, en una de las calles importantes de New York. Estamos hablando de Charlie García y aparecen las respuestas, las repercusiones de Charlie García frente a este regalo que se le hizo, homenaje. Bueno, dijo que se sintió honrado de que una esquina de la ciudad de Nueva York haya sido bautizada con su nombre. Dijo, me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto. Nada más que en una ciudad como Nueva York, una metrópolis tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernos. Nos escribió el astro del rock argentino en una carta enviada al cónsul argentino Santiago Villalba allí. Y remata con una humorada muy de su estilo. Estoy feliz, emocionado, no veo la hora de decirle a un taxista, dejame acá, en Walker Street y yo. Y Charlie García, intersección con Charlie García. Finalmente, Charlie extendió su agradecimiento a todos los que lograron esto. La carta fue enviada el lunes cuando se inauguró en un acto público y musical. La charla y García Corner, la esquina de Walker Street y Corland Alley, donde el fotógrafo Uberto Sagramoso captó la imagen de la portada Clicks Modernos, disco realizado en esa ciudad y que el domingo cumplió 40 años desde su lanzamiento. La iniciativa de rebautizar esa esquina partió de Mariano Cabrera, actor y director argentino residente en La Gran Manzana y de inmediato contó con el respaldo del consulado argentino y de la Alcaidía de Nueva York. En la inauguración se desarrolló incluso un mini concierto a cargo de un conjunto integrado por el baterista Fernando Zamalea, el bajista y tecladista Fabián El Zorrito Bon Quintiero, la cantante Hilda Lizarazú, el tecladista Alfie Martins y los chilenos también en guitarra y Toño Silva en batería. Todos integrantes de distintas bandas de García y al que se sumó también y cantó José García Moreno, quien es la hermana del artista. Un reconocimiento para quien también cumplió hace muy poquito años, estamos hablando ni más ni nada menos que de uno de nuestros artistas nacionales, destacados por cierto, uno de los íconos del rock, Charly García. Vamos con más información y de la música, pasamos al deporte con protagonismo también de clubes de la ciudad de Venado Tuerto, porque este fin de semana ¿qué pasó? El básquet, precisamente enmarcado en la Liga Provincial de Básquet Masculino U18, se desarrolló y permitió también el encuentro de diferentes clubes de toda la provincia de Santa Fe, donde hubo tensión, donde hubo diferentes resultados, algunos imponiéndose con mayor diferencia, otros minuto a minuto ahí siguiendo en paralelo el puntaje. Pero de esta manera hablamos del club Atenas de Venado Tuerto, que logró seguir ascendiendo, participó en las semifinales y logró imponerse, así que el deporte también llega a noticias en HD a través del básquet con esta información y por supuesto nos sumamos a las felicitaciones y el reconocimiento de este logro, precisamente el club Atenas de Venado Tuerto. Bien, estamos con el club Atenas, acá afuera, mirá, tomando TNN con el más viejito, dijo el grupo, ¿no? El más viejito, pero bueno, aquí estamos con los chicos que se dieron campeones, nada más y nada menos, este domingo, y realmente es un lujo, lo he visto jugar a varios de ellos cuando veníamos a relatar con Bertebe, junto al relator como yo decía, y había que esperarlos, había que esperarlos. Pero hoy es una realidad, y bueno, vienen de considerarse campeón de la provincia, y les voy a dar el micrófono que se presente a cada uno de ellos, la posición, lo que hablen, y seguramente hay muchos saludos porque tenemos gente de Santiago del Estero, Córdoba, Villaminetti, bien, y el Hortondo. Bueno, les paso el micrófono a ellos. Bien, con felicitaciones, da tu nombre, y bueno, y el que ha puesto a jugar. ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy feliz por lo que logramos. Soy Tomás Benetti, soy de Hortondo, juego de 4 o de 5. Yo hace aproximadamente un año que juego al básquet, me llamó el nono para que venga a probarme, y bueno, me dijo que me quede, y hace un año que juego al básquet. Pero, ¿qué deporte realizabas antes? Yo antes jugaba al fútbol, en Atlético, había jugado al básquet, pero muy de chico, hacía casi 5 años que no jugaba al básquet, y bueno, y el nono por parte de mi hermano me vio y me llamó para venir a jugar. ¿Te captó? Sí, me... ¿Qué vista que tienes, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo viviste el torneo? Bueno, medio, al principio, en las primeras fases, más o menos, no estuve muy bien, pero bueno, a partir que, mientras fueron pasando los partidos, fui ganando confianza, y bueno, y ya en las últimas fases, ya estaba jugando los 30 minutos, que era lo máximo, y bueno, tenía la confianza posible como para poder jugar. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a jugar al básquet y salí campeón provincial? Nada, nunca, hace un año atrás, apenas vine a entrenar, nunca me imaginé ni siquiera que iba a jugar una final, y bueno, y terminé saliendo campeón del provincial. Bien, pásale, Emil, ¿tu nombre? Mi nombre es Jamiro Infante, yo soy aquí reclutado con los chicos, soy de Santiago del Estero, bueno, la verdad, como decía mi compañero, muy hermosa la experiencia que hemos pasado, yo tampoco me imaginaba llegar a la final y poder ganarla, pero bueno, se nos dio, y eso. ¿Por qué Santiago del Estero, por qué acá ha venido a otro, entonces? Bueno, yo el año pasado, tenía un amigo mío, y nos hemos venido a probar los dos, acá, porque el nono le había hablado a mi compañero, y hemos venido a probarnos, y bueno, quedamos los dos. Nada más que él se fue a mitad de año, y yo me quedé, igual. Te adaptaste a Beo Tuerto, te adaptaste al club, ¿cómo fue esa transición? Bueno, sí, muy difícil, porque, bueno, como, te quedas acá solo, vas solo, con los chicos, toda la gente, pero sí, extrañas un montón a tu familia, pero, bueno, es lo que vos quieres, si vos quieres algo, tienes que dar todo para poder lograrlo. Malos santiagueños. Claro, somos vagos. Profiores santiagueños. Claro, así es, sí, sí, se extraña un montón, pero bueno, si se quiere esto, hay que esforzarse. Pásame, bueno, tu nombre y yo me he hecho algo. Sí, yo soy Franco Pettinaroli, soy Córdoba, y soy reclutado, y juego de pivote, de alero, de lo que me toque. Multifusión. Exactamente. ¿Te gusta bajarte? Sí, también, también. Te gusta bajarte. Me gusta pelearme, sí. Te gusta pelearme. ¿Haces el de rigor? Sí, 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 seguro. ¿Cómo llegaste a la... Bueno, yo tenía un amigo que estaba jugando acá, y en plena pandemia, el padre, fuimos a jugar a la plaza con mi amigo, y me grabó, estábamos jugando así, se lo mandó al nono, y al nono le gustó, y me llamó, y bueno, vine a entrenar. Y de ahí me quedé. Así que tenemos dos reclutas de ganada prácticamente. Sí, sí. Tenemos que no... Ah, jugá al fútbol. Y vos, jugá a una plaza. Exactamente. Y bueno, y caí acá, y de acá empecé a jugar, a jugar, a jugar, y me quedé acá, y ya está. ¿Qué significa para vos, Atenas? No, hoy en día bastante. Yo creo que sin Atenas no sería lo que soy, porque me abrió las puertas de todo, el entrenamiento, entrenar doble turno todos los días es un montón, no se ve, no se nota el sacrificio, pero vos entrenando todos los días, saca un montón de frutos, y bueno, eso es lo que tenemos la ventaja de nosotros, por eso sacamos ventaja en los torneos y todo eso. Entrenar doble turno, jugar en primera, jugar 25 millones de partidos, y eso es una gran ventaja para nosotros. Más teniéndolo al nono. Exactamente. Un aeropuerto que está ahí siempre, constantemente. Exactamente. Corrigiéndonos todos. Exacto. Bueno, vamos a presentar a que falta, ¿alguno de los campeones que está aquí? Mi nombre es Santiago Barbero y soy de Villa Minetti, que es un pueblo que está al norte de la provincia de Santa Fe. Exactamente. ¿Cómo caí acá? Es la pregunta esa. Bueno, me vio el nono en un campeonato de interasociativo en 2022, y él me empezó a llamar, yo no tenía idea que iba a caer acá, porque nunca pensé irme de mi pueblo, porque siempre fue un chico de mi club, sería, y me animé a irme de ahí, y este año vine a Venado y a Atenas, y estaba con unas ganas de jugar el federativo, y bueno, lo pudimos conseguir y logramos el campeonato. Bueno, yo estoy con las de Atlético, pero bueno. Exacto. Ver, ver todos estos chicos, ¿no?, que vos estás pensando, que estás jugando en base, y ahora como, esa visión, digáte vos, cada uno contó, ¿cómo fue captado, no? Sí, sí, no, a mí la verdad me sorprende mucho lo que lograron, yo la verdad que estoy muy orgulloso de verlos a ellos, lograr lo que tanto querían, lo que tanto estuvieron entrenando, bueno, bueno, todos acá adentro, todos entrenamos para lograr lo máximo, lo que todos quieren, nosotros lo queremos, y nosotros trabajamos todos los días para trabajar, y o sea, para ganar eso, básicamente. Yo estoy muy orgulloso por todo, más que todo por mi hermano, que, bueno, o sea, el año pasado era un jugador de fútbol, y bueno, hoy es campeón de la provincia jugando al básquet, o sea, es increíble, básicamente. Bueno, ¿es un preferido favorito de, por ejemplo, salamín, o no? Bueno, lo cierto es que tenemos novedades, porque tenemos el salame más grande del mundo, el más largo del mundo, con 310.69 metros, fue presentado ante miles de personas en la quinta edición del Festival del Salame, y el cerdo, ¿dónde puede ser? En Tandil, ¿no es cierto? Que se realizó el fin de semana en esa ciudad bonaerense. El festival fue organizado por el Cluster Porcino, en conjunto con el municipio de Tandil, donde el Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil, anunció el sábado el récord alcanzado tras superar los 183.40 metros del 2022. También superó al elaborado en julio pasado, en la localidad de Oncativo, Córdoba, que llegó a 237 metros. Para este año, se asumió el compromiso con el municipio de elaborar un salame que superara los 200 metros, con motivo de celebrarse los 200 años de la ciudad. En 2014, las cinco familias productoras que conforman el Consejo de la Denominación de Origen, presentaron el primer salame más largo, que midió 16.1 metros. El festival Chacinar, que comenzó el sábado, tuvo en el cierre al grupo local de Cumbia Vieja Minga, y el domingo también pusieron todos a bailar con las tapitas, cuando a las 22 se presentó el espectáculo Lecientas de la Cumbia. El encuentro se desarrolló a lo largo de la Diagonal Arturo Ilia, con el acceso al Parque Independencia, y contó con diversas atracciones para disfrutar de los sabores de Tandil, como productos locales, fogones y food trucks. Pero lo más destacado es un nuevo récord mundial, con el salame más largo del mundo, de 310 metros. Para el que gusta de esto, por supuesto en este horario me parece que es como el dato justo, tentador, pero quizás poder compartir exactamente un pan, si es casero tal vez para muchos mejor, salamín de por medio, algún quesito, me dicen sí, detrás de cámara nuestros compañeros también, bienvenido sea poder disfrutar y que también sea una buena excusa para compartir, para encontrarse y pasar un buen momento. Y hablando de pasar un buen momento, también vamos a anticipar porque, como siempre advertimos, permanentemente hay propuestas, invitaciones de diferentes disciplinas, distintas expresiones, incluso aquí en Venado Tuerto durante toda la semana, pero desde ya en Venado Tuerto y en las diferentes localidades, pueblos o ciudades, se potencian las invitaciones aún más durante el fin de semana. Hoy charlábamos en el inicio de Noticias en HD con el presidente comunal de la localidad de Wilray, Benjamín Gianetti, sobre la fiesta provincial de la música que será el próximo fin de semana, 11 y 12 de noviembre. Como así también, aquí en Venado Tuerto vale anticipar y recordar que el domingo tendrá lugar la sexta fiesta del asado al estaca en la Sociedad Rural de Venado Tuerto, con la organización de los amigos del estaca, también con la adhesión en esta organización de Evelina Moreno, la chica del estaca, recuerden que pueden inscribirse tanto hombres y también mujeres, así que a buscar la información allí y en esta ampliación que seguimos haciendo de las propuestas que por supuesto el día viernes vamos a estar haciendo el repaso ampliado de toda la agenda de Venado Tuerto y también durante los demás días a través del VerTV, también a través de Noticias en HD, les iremos contando de las diferentes propuestas que surgen. También recuerden, este fin de Venado Tuerto, tres jornadas, viernes, sábado y domingo, de la Feria del Libro en el Club Jorge Newbery, justamente de Avenida Jorge Newbery, así que hay muchísimo para todos los gustos, para poder estar un poco en cada lado si así se desea. Y también uno de los barrios de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente el barrio Santa Fe, está organizando un gran espectáculo para este próximo fin de semana, así que a través de la palabra de su presidente, Carlos Marino, nos anticipa de qué se trata y qué nos están proponiendo. Bien, estamos con Carlos Marino acá, presidente del barrio Santa Fe, como siempre, ¿no? Sigue avanzando las obras, acá lo que era vecinal ya está totalmente cerrado, como podemos ver, la plaza sigue avanzando, vemos que también ya están puestos los postes de iluminación, ya no están puestos los testos de basura, así que pronto se viene más. Pero para eso hay que trabajar, Carlos, este trabajo que venís haciendo junto con la comisión vecinal, sin ningún espectáculo y quiero que nos cuente lo que va a pasar el sábado 11. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adrián. Bueno, gracias por llevarte hasta el barrio. Sí, el sábado vamos a hacer un evento musical, ya tenemos todo confirmado, los artistas. La verdad que venimos trabajando con la comisión en este evento y, bueno, esperando que llegue el sábado. Bueno, contanos a partir de qué hora la gente se puede traer la reposera, como hace siempre, ¿no? Va a haber escenario, va a haber de todo y quiénes son los artistas. Bueno, a partir de las 7 de la tarde ya van a estar los emprendedores, con sus puestos, todo armadito y, bueno, la música irá a arrancar a las 8 de la noche. Y, bueno, están invitados, las invitaciones para toda la ciudad, todos los vecinos de la ciudad. Y, bueno, va a haber unos grupos espectaculares. Grupo imparable de Iván Falcón, los de Valcarce, Julio Blanco con su hijo haciendo folclore, Claudio Castro y Jorge González también un poco de folclore. La voz romántica con Agustín Quevedo, unos temas del recuerdo espectaculares que hace. Y, bueno, y Yamil Cruz también lo vamos a tener el sábado acá en el barrio. Bueno, así que muchos artistas. Y, bueno, va a haber servicio de UFE también, porque la comisión vecinal va a estar trabajando, como siempre, ¿no?, para seguir recaudando. Y ver y mostrar a la gente que, por ejemplo, hoy el predio de donde va a ser la futura vecinal ya está totalmente cerrado. Sí, vamos a tener el buffet, choripanes, gaseosa, algo de cerveza, todo atendido por nosotros, por la comisión. Y sí, todos los eventos que hicimos nos sirvió para que hoy podamos tener el terreno vecinal todo cerrado. Cuesta mucho. Sí, nos costó, nos costó mucho trabajo, mucho sacrificio, pero, bueno, la satisfacción de hoy de verlo cerrado es enorme. Carlos, recuerdo que también vino el gobernador Perotti a visitarlo, me acuerdo que estuviste allí cuando se entregaron las 64 viviendas. ¿Pudo llegarse hasta acá? ¿Prometió algo? ¿Pudo cumplirlo, gobernador? Sí, en su momento nos prometió las chapas para el techo, sí, sí, ya tenemos las chapas, tenemos materiales, hay que levantarnos más el salón. O sea que ya falta cada vez menos. Sí, ojalá que antes del fin de año podamos empezar a hacerlo. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIR-CIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. Ahora elegí dónde pagar tu factura de Obras Sanitarias. De manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito. Por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También te acercamos distintos medios de pago a tu barrio. En Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. NORM. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORM. El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORM. Ortopedia. Única dirección. Y tu raspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook. Arroba OrtopediaNOR. Instagram. Arroba Norortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Miércoles, desde Villa Cañás, la final del ascenso. Vivila por Ver TV Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Ver TV. Desde las 20 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Desde las 21 horas, la final de Primera Edición B. Sporman Carmelense se enfrentará ante Racing Club en un encuentro que definirá al campeón de la categoría. Vivila emoción del fútbol. De la Liga Benadense por Ver TV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. ¡Ay, las tardecitas de Buenos Aires! Llega a Venado Tuerto el último y gran espectáculo de Raúl Lavier. Piazola inmortal. Un recorrido mágico sobre la obra del genial Piazola a través de imágenes, anécdotas, junto a músicos, bailarines y la voz única de Raúl Lavier. 10 de noviembre, Teatro Ideal. Numeradas en Fotocita y el Teatro. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Plaza del Docente en un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica. Siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos. Gobierno de Venado Tuerto. Una compañía teatral como cualquiera. Una compañía teatral que suma 250 años de actividad artística. Esto es Magnitudes. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Una producción de Multimedio GS.